Muy buenos días a todos, mi nombre es Rosalina Abreu, soy madre de Emily Rose Sandoval y Germán Alexander Morel. En esta oportunidad estoy aquí para hablarles acerca del programa, soy madre del programa Migrantes y estoy aquí para conversar un poco acerca de lo que son los beneficios que recibimos por medio del programa. Yo tengo una comunicación muy buena con la persona con la que siempre he estado trabajando, quien es Marianela, desde el 2020 y ella ha sido de gran ayuda y de gran apoyo para mis hijos y para mí como madre, ya que cuando llegué al programa, por medio de que trabajé en una compañía de agricultura, de alimentos, en este caso frutas, la cual yo trabajaba haciendo lo que era picar y empacar frutas, en Zoom Roche se llama la compañía. Por medio de esta compañía fue que pude calificar para el programa de Migrantes, Marianela fue la reclutadora y con quien he estado trabajando hasta el momento. Ella siempre ha trabajado de una manera muy organizada, siempre ha estado al pendiente de lo que es el desarrollo y la competencia de los niños y nos ha ayudado a estar en una mejor sintonía ya con el idioma, con las asignaciones de la escuela, el niño por ejemplo, gracias a ella y al programa, logró calificar para un programa infante, en este caso Passon y le ha ido bastante bien, apenas es su primer año y estamos muy agradecidos, a la familia con ellos. Este programa nos ha involucrado mucho en lo que es el desarrollo de la comunidad, el desarrollo de la educación de nuestros hijos y para mí ha sido más que un placer estar en este programa. También ya para finalizar quiero darle las gracias a a las agencias de empleo, a las compañías de agricultura y a la comunidad en general que ha sido parte de este programa. Les agradezco mucho porque realmente ha sido de gran beneficio para nosotros como padre y para la comunidad. Muchas gracias y que tengan un feliz día.